¿Qué es Antje Monning? Antje Monning es una mujer que alcanzó mucha fama y popularidad por el papel importante que desempeñaba como la monja Jenny. Sin embargo, hace poco provocó un gran impacto para el público enterarse del cambio drástico que sufrió la mujer que se dedicaba al servicio de Dios. La polémica comenzó luego de que se diera a conocer que la monja Jenny fue sorprendida mostrando sus genitales cerca de un local nocturno a tres sujetos. Hay que recordar que Antje Monning participó en una popular serie llamada Por el amor de Dios, en donde alcanzó el estrellato al dar vida a la monja. Asimismo, hasta el momento se sabe que las tres personas implicadas no eran ciudadanos ordinarios, sino policías que estaban de encubiertos por las calles. ¿Qué es Antje Monning? Llegaba un striptiz al lado de su auto en la calle. Los policías encubiertos se acercaron y ella consumó su acto mostrando sus genitales. La actriz decidió apelar a los cargos que se le imputan afirmando que ella es una mujer exhibicionista, y explicó que la desnudez debería ser considerado algo natural y no algo ilegal, con información de Areita, Youtuber y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Amigos Powered by Facebook Comments